Escuchame Pedro, el otro día hablé con Paula, hablamos un rato largo y me decía que Olivia estaba media reticente todavía a subir al escenario, a bailar. ¿Ya cambió la situación? ¿Ya está bailando con vos normalmente? Sí. Acá está Olivia. Ahí anda. Pasa por acá, que me parece que quiere figurar. No, lo que pasa es que ahora este año está como más tranquila. Baila todo al costado, abajo. Pero yo a veces le digo, como vení, me dice, no, no, ven acá. No quiere. Como ven, no quiere subir. ¿Qué le pasaba a Olivia Continelli? Que no le daba bola. No sé, es tremendo lo que le pasó. No, no, está todo el día en casa, está todo el día hablando del programa de Marcelo, Marcelo, Marcelo. Pero cuando lo ve le da algo, como una timidez, no sé. Le da vergüenza, le debe ver muy alto capaz. Sí. Viste que a veces los chiquitos cuando ven a alguien tan alto, por ahí los intimida un poco. No, le quería preguntar a Pedro, los perros, los bichitos, la fumigación. Los compañeros, el bebé, Olivia, ¿en qué momento están solos ustedes? Digo, ¿se van a algún pueblito solos o no hay momentos para estar solos? Sí, no, bueno, los bichos que tienen que ver están ahí, no los vamos a sacar tampoco, pero no. No, tenemos el día muy largo, muy largo. Yo me voy de acá a ocho, ocho y media. Así que estamos muy bien, muy bien y tenemos nuestros momentos. ¿Y se les ocurre tener un tercer hijo? Digo, bueno, Baltasar es chiquito, pero digo, ¿lo tienen en los planes o siempre dijeron, ok, dos y cerramos? No, Pau quiere como cuatro, sí. Sí, yo estoy bien ahora, sí. Pobre Pedro. No me imagino con otro ahora. Y no, muy chiquito, Baltasar. No, yo lo disfruto mucho. Lo que pasa es que Baltasar es una bola, es más grande que Olivia casi, pero es un santo. No, no, lo estamos disfrutando. Me parece que si viene otro, está buena la diferencia de edad que tiene, por ejemplo, Olivia Baltasar, que Olivia, bueno, se porta como hermana mayor, entiende todo. Así que esa diferencia me parece que está bárbaro. Me gusta estar embarazada, Paula. Dijo que es un estado que le gusta transitar. Eh. A ella, claro. Después hay que aguantarla. No, a este último... ¿Se portó mejor? La pasó muy tranquila, la verdad que sí. Sí, 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 sí. Lo pasó muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a la hermana? Para nada. ¿Por qué decís que la pasó muy bien con Olivia, que estaba más molesta, tenía dolores? No, se sentía... Era el primero, siempre es diferente y todo es nuevo y tenía más náuseas. Ese verano estábamos trabajando también, ella estaba arriba del escenario y, bueno, no la pasaba, no la pasó bien en ese sentido. Se sentía un poco peor, pero con otros dolores, qué sé yo, pero este embarazo lo... Pedro, ¿y cómo se portan los abuelos? Digo, ¿tienen colaboración de abuelos? ¿Son de dejarlos un poquito como para ustedes tener un ratito para estar juntos o son más bien apegados si los chicos no salen de casa? O sea, no duermen fuera de tu casa. No, ahora estamos acá y recibimos visitas felices. Todos los que vengan somos felices de todas las visitas porque... Claro, el día se hace largo y hay que entretener, ¿no? Claro, claro. Con suerte. Lo tengo cerca también a... A veces, bueno, o la mandamos a Lee. A veces, bueno, o la mandamos a Lee.